¿Te gustaría vivir una experiencia llena de música, diversión, pero sobre todo mucho color? Universidad Mesoamericana te invita a la carrera UMA Colores Tehuacán 2014. Recorre 5 kilómetros como tú quieras, corriendo, caminando o trotando. Lo importante es divertirse a lo grande, en compañía de tus amigos, abuelitos, niños, mascotas, bebés en carriola, en fin, con quien tú quieras. La cita es este 25 de mayo, salida y meta Parque Juárez, informes e inscripciones al 3846726 y 3923339 o a las instalaciones de Universidad Mesoamericana. La cita es este 25 de mayo. Tehuacán, Universidad Mesoamericana te espera.